¿Alguna vez te ha ocurrido que mientras estás durmiendo empiezas a sentir una inexplicable presión en el pecho, como si una entidad se posara sobre ti, algo así como una sombra que quisiera aprisionarte e intentara asfixiarte y entre más luchas por despertar no puedes hacerlo mientras que este ser intenta consumir toda tu energía y no te permite descansar en paz y en este punto es donde yo te digo que si tu respuesta es que sí seguramente te identifiques con don juan martín del libro de pájaros negros y te quiero compartir este fragmento en donde don juan martín por primera vez se encuentra con esta extraña entidad que a partir de esa noche le va a empezar a robar su paz y dice así el peso abrumador sobre su pecho le ahoga e intenta gritar pero es inútil hasta su voz le ha sido arrebatada y allí se queda la sombra abominable sobre el amo, perceptible sólo por él, pues doña María Vicenta continúa en su plácido sueño y en algún tumbo eventual de la cara su marido quien intenta alertarla de lo que acontece en vano, pues los ojos de la dama no se abrirán hasta despuntar la mañana y de esta manera el autor nos presenta por primera vez a esta entidad oscura que nos vaticina que a don juan martín le quedan de hoy en adelante noches muy difíciles por afrontar mientras lucha contra este ser que por el momento no conocemos sus intenciones pero lo que sí sabemos es que le está robando toda su energía